Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente para su mayor comodidad ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 552-464646 o ingrese a www.resomag.cl Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Intercambio de palabras tenía reminiscencia de simplicidad y franqueza. La suya era la voz de un niño expresando sus sentimientos sin la menor censura. Yo, humildemente, también era capaz de considerarme una buena persona. Reanimado, levanté los ojos y examiné las brillantes montañas. Sentí un vago dolor detrás de los párpados. Veinte años de edad, me había embarcado en este viaje a Isú con el opresivo resentimiento de que mi personalidad había estado siempre desviada por mi complejo de huérfano y por la idea de que nunca sería capaz de sobreponerme a una sufocante melancolía. Así que me sentía inefablemente agradecido al ayer que parecía una buena persona en el sentido en que el mundo define la palabra. Las montañas resplandecían porque estábamos junto al mar, cerca de Chimodá. Sacudí el bastón de caña de bambú hacia atrás y hacia adelante, recortando las puntas del césped otoñal. A lo largo del camino, aquí y allí, a medida que entrábamos en los pueblos, habían carteles. Mendigos y artistas ambulantes, manténganse alejados. La bailarina de Isú de Yasunari Kawabata es el texto que nos convoca claramente esta mañana y no esta noche, porque la niña como está en su balcón nos indica, le grita al mundo que está amaneciendo en una nueva edición de Nuestra República de las Letras, este Antofagasta para Chile y el Universo en Expansión. Oye, es tercera vez que tenemos a este que es uno de nuestros invitados favoritos fundamentalmente porque la Fran es una chica kawabata. No vamos a decir que una, pero sí ella, con su melancolía, ella y su gato, sus melancolías militantes, hicimos nosotros bailarinas. Lo vi y lo triste. Sí, lo triste. ¿Cómo olvidarlo? Lo vi y lo triste lo íbamos a hacer el 21 de octubre del 2019. Fue latamente postergado. Y tal como este texto que está bien, hace como cuatro semanas que estamos por hacerlo. Yasunari Kawabata, premio Nobel de Literatura, en el año 1968. El segundo premio Nobel asiático, primero fue de Rabirana Tagore, que nació en la localidad Osaka, en Japón. Fue el primer japonés en obtener el Nobel y que falleció, en extrañas circunstancias, en el año 1972, dos años después que lo hiciera uno de sus discípulos más amados, Muchio, o sea, Michio, Yukio Mishima. Yukio, Yukio Mishima. Cierto que es otro también que nos gusta harto. Hoy día la Fran nos convocó a leer este texto que está dividido en dos partes, que se trata de una serie de cuentos. Podríamos decir que la primera parte, dice en los estudios que es un lugar más bien autobiográfico, Yasunari Kawabata quedó huérfano muy pequeño a los cuatro años, a los doce años también, su hermana muere a los doce años, se cría con unos abuelos, que también mueren cuando él tiene quince, y finalmente vive una vida bastante sola, con un poco la idea del Flonert, que desarrolla Walter Benjamin, y que también él desarrolla en algunos de sus textos, incluso en este mismo texto, y que, bueno, ha sido considerado una de las cumbres de las letras orientales, y también de las letras mundiales. Cuando recibió el premio Nobel de Literatura, su discurso fue considerado uno de los lugares narrativos más bellos de la historia. Y así, abrimos los fuegos, señor Cienfuegos. Yo no sé, bueno, sí lo sé en realidad. Sé cuál es el motivo de la Fran para citarnos a estos tipos de escritores. Está claro, nos ha pasado con varios. Y en particular, la bailarina de Sue no es distinto a lo otro que hemos leído de Caguabata, en el sentido de que siempre nos invita a un espacio de rememoranza, de introspección, de mucha mirada hacia pequeños detalles quizás de la vida y sus circunstancias, y en este caso de las circunstancias propias que uno va observando en lo que sería la historia de Yasunari, sobre todo pensando en cómo él lo plantea también dentro del mismo texto, esto que está un poco velado por el tiempo, también este autoengaño que uno genera respecto a estas situaciones, si es que pasaron o no. Pero todo eso le da un aire bastante emotivo, bastante profundo, y doloroso también, particularmente los primeros relatos son bastante dolorosos en el sentido de que uno entra en este sopor que se propone, que la misma letra de Caguabata nos va a la que nos va llevando. A mí me gustó mucho, me pareció de lo mejor que he leído, y justamente él decía que los cuentos, por lo menos en su juventud, habían sido muy prolíficos, ya que habían algunas personas que en su juventud describían poesía, bueno, él decía que se había dedicado a los cuentos, y de verdad que hay mucha intensidad. Cristian, ¿es tu primera vez? Sí. Este debe ser el libro con el que más he sufrido en la República, en el buen y en el mal sentido, o sea, en realidad no sé, en el buen sentido, porque efectivamente es un libro como para sufrir, pero también es un libro que cuesta entrar en esta atmósfera melancólica que te ofrece Caguabata. Es un texto que yo siento que requiere mucho tiempo, que requiere cierta tranquilidad de espíritu, por ejemplo, yo estamos a fin de año, para los profes, bien catastrófico, fin de año, y que yo de mucho estrés y de mucha presión. Entonces, leerlo requiere, digamos, de meterse, de dejarse llevar, de disfrutarlo o sufrirlo. Pero, claro, como esto de que todo pasa, pero nada pasa dentro del texto, como que yo tendría a caer en la impaciencia constantemente. Me pasó mucho. Sugeriente el profe siempre. La potencia de la impotencia. Claro, una cosa así. Entonces, claro, el texto te intenta llevar a un espacio de vulnerabilidad, incluso con sentimientos casi en desuso. Esta atmósfera que describía el Bernardo de constante nostalgia, de melancolía, como que rato tú te sentías, hasta básico respecto de los sentimientos que tú podías sentirle, en cómo él lo expresa. Oye, hay que decir que Yuko Mishima, cuando ingresa a la Universidad de Tokio, se encuentra con un grupo de jóvenes que estaban justamente en una corriente, en lo que después se llamó la Escuela de las Sensaciones. Entonces, lo que apela siempre, o sea, contrariamente a otros escritores orientales, es poco, es menos descriptivo. Porque, por ejemplo, cuando leímos la cortadora de cañas de Tanizaki, ¿te acuerdas, Bernardo? Sí. Había una cosa descriptiva, que era muy envolvente, bellísima, lírica. Pero acá el lirismo, todo se refiere a esta profundidad de lo que va sintiendo el otro. En este caso, bueno, hay que decir que son cuentos. En la segunda parte son cuentos muy breves, un poco parecido a un libro que él tiene que se llama Historias en la Palma de la Mano, que son historias de amor, de sexo y todo eso. Pero bueno, le daremos la palabra a la experta regional en Caguabata. Yo solamente soy una aficionada. Bueno, yo creo que hay como una marcada diferencia en la parte 1 y en la parte 2, que denomina Caguabata. Primero porque empieza como con esta suerte de cuento, que a uno al principio como que no le queda muy claro. Ahora, nosotros tampoco es que nos hayamos leído toda la obra de Caguabata, pero sí la bailarina de Isú, como es su primer libro, marca como el canon de Caguabata, que es esto un poco que decía el Cristian de que pasa todo, pero no pasa nada. Por ejemplo, si a uno le preguntara ya de qué se trata el cuento, uno podría decir, mira, es un chico que se suma como a esta caminata por la península de Isú, de unos artistas, y van como de posada en posada, y conoce a una chica que en un principio él pensaba que era un poco mayor, después cuando la ve desnuda, se da cuenta de que era mucho más pequeña de lo que él pensaba, y luego el muchacho se va. O sea, ese es el cuento. Pero claro, ¿cuál es la gracia de Caguabata? De eso que a través de puras sensaciones, descripciones de espacio, hace que uno casi se sienta dentro de la historia. Eso por el lado de la bailarina de Isú. Ahora, si bien se hace notar como un cuento, Caguabata a los 20 años hizo el recorrido de la península de Isú. Entonces también se podría tomar de forma autobiográfica, y se condice también con los relatos posteriores, ya que es diario de mi decimosexto cumpleaños, que es su primera obra, que la escribe él cuando efectivamente va a cumplir 16 años, pero va a cumplir 16 años en el calendario japonés, asiático, no es como cuando uno tiene 16 años acá en el mundo occidental. Luego, claro, empiezo a contar unas anécdotas, por ejemplo, el tema del aceite, el experto en funerales, que yo creo que de la primera parte es uno de los más dolorosos, y la recolección de ceniza. Entonces, claro, si uno toma la bailarina de Isú como cuento aislado, perfectamente podría ser un cuento. Pero al leer los relatos siguientes, es claramente como una recolección autobiográfica. Oye, Kawabata fue un gran lector de los clásicos medievales de Japón, y un gran seguidor del canon. O sea, es un tipo que se afinca en la tradición literaria japonesa, y que vaya que tienen tradición los japoneses, pero luego, ellos lo que se pretenden, esta especie de corriente que hay en relación a Kawabata, hay otros autores que yo no podría mencionar, ni me tampoco leer, porque perdí mi lente, pero lo que hacen es que toman este canon, toda esta tradición literaria, y lo enfrentan con elementos vanguardistas. Ya, en el diario este, en el diario de un niño de 16 años, es muy bonito el juego que se da, una vez más, la potencia de la impotencia en este chico, que cree que escribiendo este diario, va a lograr que el abuelo no fallezca. O sea, imagínate, enfrentado a la angustia vital de la muerte, y a esta posibilidad cierta, y a esta imposibilidad. Siempre es esta posibilidad de la imposibilidad. En el uno, con este chico profundamente enamorado, pero sin jamás enfrentar el amor con esta niña, que tiene 14 años, y donde en realidad todo el tiempo uno está como acompañándolo, viendo cómo es increíble lo que pasa con Kawabata, porque uno está un poco en los ojos del chico. Puede sentir esta mirada de deseo, y de impotencia frente al deseo. Entonces, los juegos que hace Kawabata son... Bueno, bueno, Kawabata. Oye, vamos al tema. ¿Les parece? ¿Quién juega? Ya. Cristian. Ya, yo voy. Cristian. Dijo yo Cristian. Está bien. Pensé en el tema, pero me pareció que lo más... lo más adecuado... A ver, Silvio yo creo que evoca muy bien, digamos, el clima de Kawabata, así que los voy a dejar con O Melancolía. Amén. 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 Música Soledad con Pamela, impertinentes y botón Y amapola en el oleaje de sus vuelos Hoy la voluble señorita es amistad Y acaricia finamente el corazón Con su más delgado pétalo de hielo Por eso hoy Gentilmente te convido a pasear Por el patio hasta el florido pabellón De aquel árbol que plantaron los abuelos Hoy el ensueño es como el musgo en el brocal Dibujando los abismos de un amor melancólico Sutil, pálido cielo Viene a mi avanzar, viene tan despacio Viene en una danza leve del espacio Se duerme a golasio, villabuelo A ver Se mece la nave Lenta como el tul En la brisa suave En la brisa suave Niña del azul O melancolía O melancolía Novia silenciosa Íntima pareja del ayer Íntima pareja del ayer O melancolía Señora del tiempo O melancolía Señora del tiempo Beso que retorna como el mar O melancolía Rosa del aliento Dime quién me puede amar Hoy Hoy viene a mi lado a misera Soledad Con pamela Impertinentes Y botón De amapola En el oleaje De sus vuelos Hoy la voluble señorita es amistad Y acaricia finamente El corazón Con su más delgado pétalo De hielo Por eso hoy O melancolía Señora del tiempo Señora del tiempo Beso que retorna como el mar O melancolía O melancolía Rosa del aliento Dime quién me puede amar Jamás Los niños crecen aún sin sus padres Qué felices estarían tus padres y tu madre Si todavía estuvieran vivos Cuando murió tu padre Y luego cuando murió tu madre Te pusiste tan poco razonable No sabía qué hacer Odiabas el tañido de la campana Delante del altar budista Llorabas y te afligías tanto Cuando oías el tañido Que decidimos no tocar más la campana Encima Me dijiste que apagara las luces del altar No solo me dijiste que las apagara Rompiste las velas Y vertiste el aceite de la vasija de arcilla Del altar en el jardín Te negabas a controlar el ánimo En el funeral de tu padre Tu madre se enfadó tanto que lloró Yo no recuerdo nada de todo eso Aquello que oí de mi prima Acerca de lo contento Que estaba en el funeral de mi padre Debido a que la casa estaba Arrotada de invitados O que intenté detenerlos E impedir que clavaran los clavos En el ataúd de mi padre Sin embargo En las palabras de mi tía Descubrí ese tipo de intimidad Que uno siente cuando recibe La visita de un amigo de la infancia Que hace tiempo no ve Mi rostro de niño Me vino a la cabeza Lloraba Mientras sostenía la vasija de arcilla Las manos manchadas de aceite En el instante mismo Que escuché la historia de mi tía Pude vislumbrar en mi interior El viejo árbol del jardín De mi antigua casa Hasta que tuve dieciséis O diecisiete años Me trepé a ese árbol cada día Y me senté en una rama como un mono Leyendo libros La bailarina Isu Villasunari Kawabata El premio Nobel japonés Del año 1968 Es el texto que nos visita Dolorosa y melancólicamente Por tercera vez En la república de las letras Hoy estamos en el segundo bloque Todavía no estamos en el tercero Pero quiero decir esto La república de las letras Premio al fomento lector De este año De la biblioteca regional Que con mucho cariño recibimos El otro día Allí se nos mostró Nuestro Es que será nuestro trofeito Así es que Somos como Kawabata La potencia de la impotencia El único El único triunfo en la vida Claro El único triunfo en la vida Fue gratis Oye El Bernardo entonces leía Uno de los cuentos Que pertenece a la primera parte De Este es Expertos Funerales ¿Cierto? Sí Exacto O Aceite ¿Cómo? No Expertos Funerales Expertos Funerales Expertos Funerales De hecho Es que es interesante Porque justamente Toda esta No ¿Cuál es? Esperate Es que no se le puede No se le puede discutir A la experta A la Yasonari Es Francisca Y Asunari ¿Tú sabes qué es? Yo creo que Aceite Y el Se leen Se leen así junto Están justamente relacionados Es que eso Eso iba a decir Porque Esto que Esto que pasa En el En el diario De mi décimo sexto año Justamente Va teniendo concomitancia Va derivando en estas otras historias Que son Que son paralelas Estas pequeñas digresiones Que Pero que apuntan a un solo hecho A A este Adolescente Que mira hacia su niñez Que mira hacia ciertos hechos Que le han ocurrido en específico Y cómo Vuelve al punto de la memoria Que Que me pareció muy interesante El tratamiento Porque insiste siempre En que Hay cosas que no sabe Hay cosas que puede haber inventado Y Y lo trata con total naturalidad Justamente Que Para algunos Podría ser Una cuestión negativa Lo toma como parte Esencial De su vida Y de los relatos Que escribió Tanto De la muerte del abuelo Como Lo que ocurre con La historia de su hermana Por ejemplo Que también fallece muy pequeña Y que casi no la tenía en la memoria Por lo tanto Justamente Aceite Que Que Lo que leía Y que va en relación con Con el experto en funerales Cómo Cómo nos va mostrando Que él se rodea de Desde muy pequeño Por la La figura de la muerte Y que lo afecta más o menos Dependiendo de ciertas cosas Cómo rompe las vasijas Porque Había estado en una En una especie de negación Respecto a lo que le ocurría Al papá Pero también entra en un estado De De sopor Como es su mismo relato Eh Es muy Aparte Es muy intenso Es muy intenso Porque el A mi A mi parecer O lo que yo sentí Lo que me hizo sentir Es que Las letras de Caguabata En estos En estos relatos Eh Que son muy autobiográficos Como decía la Fran Eh Mantienen una cadencia Bastante suave Bastante Que te atrapan mucho Pero Esa sensación De que te vuelve un recuerdo Yo lo encontré Muy intenso Como que te Como que te quita el aliento Un poco Aquello La angustia La angustia La angustia La angustia La angustia Frente a la muerte Es uno de los Es uno de los Grandes temas Que eh Que se trata en general La obra de Caguabata Pero de Claro Siendo él Habiéndose Habiendo enfrentado Esto de niño Y convertiéndose En un niño huérfano Lo que es desde la perspectiva De la soledad Más que desde la angustia Ya dejo a la Oye mira Respecto a lo que mencionaba Caguabata Dice que no tiene mucho recuerdo De las cosas que Que ocurrieron Como en la primera etapa De su vida En las últimas consideraciones De diario De mi decimosexto año Él dice Aquello que me pareció extraño Cuando oí el diario Es que no tengo recuerdos De la vida cotidiana Que describe Si no los recuerdo ¿A dónde se han ido esos días? ¿Dónde se han metido? Medito sobre las cosas Que los humanos Pierden en el pasado El misterio de haber experimentado Algo en el pasado Y no recordarlo Permanece aún Siendo un misterio para mí Ahora a la edad de 50 años Para mí Es el problema principal De diario De mi decimosexto año Sí, respecto a eso Debo decir que este El experto en funerales Junto con aceite Fue el que más me gustó Digamos del texto Porque además Retrata digamos Un poco el Que parte digamos Con el relato Al funeral de los padres De la óptica De un niño digamos Pero en el experto en funerales Detalla un poco La debacle De su propia familia De parientes que nunca conoció Y como con la muerte Y que comienza digamos Con la muerte de sus padres Es la historia en el fondo De un niño De la soledad De un niño huérfano Y que está lleno Pero llenísimo De frases súper demoledoras De hecho parte El experto en funerales Diciendo Desde pequeño No he tenido Mi propia casa Ni tampoco un hogar Y luego Hay un poco también Resulta un poco Lo que decía El Bernardo El hecho digamos De cómo Que también un poco Queda claro En diario De mi decimosexto año Cómo de alguna forma Cómo relata Ese proceso Con cierto estupor Ante sus propios recuerdos O sea como que De alguna forma Él se sorprende Frente a la manipulación Que él mismo hace De su propia memoria Ante lo que realmente ocurrió De hecho en algún momento También lo dice Y la Fran lo explicaba muy bien Dice No puedo imaginar Que algo simplemente Se haya desvanecido o perdido En el pasado Tan solo porque no lo recuerdo Esta obra no pretendió Resolver el enigma Del olvido Y la memoria Tampoco tuvo intenciones De responder A los interrogantes De tiempo y vida Pero es verdad Que ofrece cierto indicio Alguna evidencia Mi memoria es tan mala Que no puedo creer Con firmeza en ella Hay veces En que pienso Que el olvido Es una bendición Que el olvido Es una bendición Y no les pasó Que no les pasó Que justamente A mí me Me llevó mucho Al espacio En el que estuvimos Con la lectura De la muerte De Iván Illich De Tolstoy A propósito de Uy pero eso fue hace Tres vidas Tres vidas atrás Es que justamente Justamente La historia del abuelo Que para mí Personalmente Fue una cuestión De vida Fue Leer esa historia Fue muy dramático Fue muy dramático Justamente Esta doble perspectiva De lo que nos va Narrando el anciano Y lo que nos va Narrando este joven Me pareció muy Ligado a ese texto En el sentido De cómo una persona enferma Se va de una u otra manera Entregando Va empezando a soltar A dejar ciertas cosas Como que se va Primero desgarrando Y después entregando Hacia el proceso de la muerte Que es inevitable Que también lo menciona ahí Una cosa que se me ocurre Ahora sí Hablando de partes dolorosas Cuando habla En el experto en funerales Dice No tengo recuerdos De los funerales De mis padres Y no recuerdo nada De ellos Cuando estaban vivos La gente me dice No te olvides de tus padres Recuérdalo siempre Pero no puedo Por más que lo intento Ahora fíjate tú Que hay un estatuto Simbólico En la En el ejercicio escritural De Caguabata Pero que no tiene que ver Con estos simbolismos Que en occidente Consideramos Que son un poco Objetos ¿Cierto? O cierto Los recursos retóricos Están usados De manera Distinta Bueno En literatura oriental Y Caguabata Es considerado Uno de los más Orientales De los orientales Porque por ejemplo Cuando la gente se queja Todos nos quejamos Todos los años Que Murakami No ganó el Nobel Pero Murakami Decimos una vez más No Murakami Pero A pesar de que nos puedan gustar Algunas obras De él Murakami es bastante occidental Y lo que tiene Caguabata Es que Es su El tratamiento De la soledad La angustia De los vellos Del Lirismo Que usa Es Fiel representante De la tradición oriental Ya tema Y eso Eso considerando Lo complejo De que No hay traducción directa De la literatura De Caguabata Siempre pasa Al inglés Al francés Al alemán Y luego de eso Pasa al español Entonces también Imagínense Poder leerlo En la lengua nativa Dios Se suicidió directo Pero Dios mío Cuidado que está en el balcón Si Hay que tener cuidado Por eso es que algún día explicaremos Bueno Quiero ir con mi tema Aprovechando de Sobre todo con Dos historias Con La La bailarina Isu Propiamente tal Pero también Un poquito con 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 otra Que es Que al día que la encuentre Vamos a terminar Acá La princesa del palacio Dragón Que ahí quiero después Entrar un poquito En ese cuento Que me pareció bastante interesante Volvemos a A las manos de Silvio Y de Pablo Milanes Con el breve En que nos pases Todavía Todavía Quedan Restos De humedad Sus olores Llenan Sus olores Ya mi soledad En la cama En la cama Su silueta Se dibuja En la cama Todavía Todavía En la cama Suele ser Violenta Y tierna No habla De uniones Eternas No se entrega Cual si hubiera Solo un día Para amar No comparte Una reunión Más le gusta Más le gusta La canción Que comprometa Su pensar Todavía No pregunté ¿Qué harás? Temo mucho A la respuesta De una más La prefiero Compartirá Antes Que vaciar Mi vida No es Perfecta Más Se acerca Lo que yo Simplemente Soñé Lo que yo Lo que yo Lo que yo Primero Mi vida Soñé Los Temo mucho a la respuesta de una más La prefiero compartir Antes que vaciar mi vida No es perfecta Más se acerca a lo que yo simplemente soy Venimos a la cima de la montaña La bailarina colocó el tambor sobre un banco en el césped Seco y se enjugó la transpiración de la cara con un pañuelo Comenzó a limpiarse el polvo de las piernas Y luego de pronto se agachó a mis pies Y comenzó a limpiar el dobladillo de mi jacama Me aparté con un violento estremecimiento Y ella se dejó caer de rodillas haciendo un ruido sordo Limpió el polvo alrededor de todo mi kimono Y luego soltó el dobladillo Yo me quedé de pie allí respirando profundamente La bailarina de Isú de Yasunari Caguabata Es el texto que melancólicamente Mientras sale el sol en Antofagasta La Fran como representante del sol ¿Cierto? Soy la representante de la alegría en este grupo Soy sí y en este día En esta tierra y en este instante Y soy feliz porque soy gigante Porque hoy día ha sido el día de Caguabata En que más se ha citado a Silvio Rodríguez Pero sin pensarlo A todos se nos vino a la cabeza Silvio Rodríguez Con este libro ¿Sabes qué pasa? Que claro, los tópicos de Silvio De Silvio y el lirismo que él maneja Bueno, son bastante similares Oye, la segunda parte del texto Se trata más bien de estampas urbanas De pequeños cuentos que dicen relación con el sexo Con el amor ¿Cuáles fueron los preferidos de ustedes que lo leyeron? Porque yo me voy a autofinar Nunca tuve el libro Nunca tuve el libro Entonces solamente me leí el primer cuento Necesito leerle Y estoy segura que el Bernardo igual va a leer este cuento Cuando ella me contó este cuento Pensé que iría a suicidarse por amor Y de hecho se lanzó al mar con su amante El hombre murió Pero ella revivió Y en ese instante Gritó y se aferró al esposo engañado Más tarde cuando volví a verla Dijo Fue como de cuento Hasta el final exactamente lo mismo ¿Pero por qué nunca tuve el libro? Sí Soy yo De hecho me gustó mucho este cuento Porque primero es el más literario Es el que tiene mucha más fantasía Y que está mucho más ligado también a la tradición japonesa En cuanto a la cuestión mitológica Y otras cosas más Que me pareció primero muy interesante Por eso Por la forma del relato Por rescatar esta historia Que estamos hablando de Que es un engaño Y además porque Como estoy medio chalao Haciendo clases de literatura griega Latina y otras cosas Me recordó una historia Que aparece en la trilogía La Horestiada Que tiene Del siglo V a.C. Griego Donde justamente Aparece la historia De Agamenón Que era un rey Que es asesinado por su señora Por su mujer Que se llamaba L'Eclitem Nestra Impronunciable el nombre Por estar enamorada De su amante Que era el primo del rey Que se llamaba Egisto Y ahí se arma toda una historia Porque aparece Bueno, aparece L'Eclitem Nestra Aparece Orestes Buscan Y matan a la mamá Porque el papá Bueno, hay un todo un lío Pero justamente Me dijo directamente Esa historia De cómo Una mujer Con su amante Matan al esposo Y después pasan Un montón de cosas Lo encontré maravilloso Me gustó mucho eso Aparte que el remate Que tiene esa historia Del que leía la Fran Es perfecto Es impresionantemente bueno Porque la infidelidad Mata Cristian Te digo Sí, yo Mientras leía todo esto Y lo escuchaba Tendía a pensar Un poco en el concepto De la belleza En el sentido De que en general Digamos en Occidente O en los últimos años También tendemos Un poco a confundir La belleza Con lo excesivo Con de alguna forma Con lo bizarro Con lo exagerado Y cómo de alguna forma Cabo Abata Hace exactamente lo contrario Se va apoyando mucho En la naturaleza En la simplicidad Para ir construyendo Digamos un relato Más bien basado Como en la vida cotidiana En lo pequeño Y lo frágil De alguna forma Que puede ser El alma humana Porque en estos relatos Yo siento que está todo O sea Está lo bueno Lo malo El horror Lo bello Pero en realidad Todo se integra En una cuestión Lo triste Claro Y de alguna forma En un espacio Donde se van perdiendo Los límites Donde todo se desvanece Porque no hay Nada te exacerba No hay nada excesivo Digamos Y está como esa sensación Como casi como De vacío Donde como les decía Todo pasa Y nada pasa Y es como que yo sentí Todo el rato eso En el texto Oye, bueno Cahuabata con otros escritores Decían que ellos Se afincaban En la traducción en español A la fragilidad De los efímeros Para escribir sus libros La fragilidad De los efímeros O sea Esa conciencia En el fondo De que Somos seres para la muerte Que eso lo tiene muy claro Cuando sale con frases así Así que el Bernardo se Sí, ahí estoy Ahí volviste Sí, volviste Ahí volviste Usted iba a leer una frase Vuelves Vuelves Porque el asesino Siempre vuelve al lugar del crimen Sí No, yo solamente iba a decir Que a mí me mata Cuando tira estas frases pequeñas Y dice Cuando uno muere No hay nada Solo una vida Que será olvidada Y ahí me retiro A tirarme por el balcón Junto con la frase Ana, doce pisos de diferencia Sí Verdad Ya Oye Como estamos en el tercer bloque Y como yo me funé De que solamente me leí un cuento Porque soy floja Vamos a aprovechar De saludar De decir que Seguimos con actividades Seguimos los domingos Yendo al campamento Altamira Seguimos liberando libros Recibimos libros Donaciones Seguimos en el apoyo A las ollas comunes Hay más de 72 ollas comunes En la ciudad A las que prácticamente Ya todo el mundo Les retiró el apoyo Ya no hay Estas como campañas Que hubieron Ya todas se acabaron A ver cómo va a comer Entonces bueno Nosotros como club Dentro de lo posible Seguimos en esa Vamos a hacer una rifa Con dos obras Del artista visual Antofagastino Ignacio Mu Que nos regaló Maravillosas Que son para ir En aporte A la Para solventar Los gastos De las mamitas De la Plaza Colón Que son las mamitas De nuestros presos políticos Eso Club de lectura Hoy día en la tarde Que en realidad Cuando esto sea emitido Ya va a haber sido Estamos como al revés Y ustedes chicos Anuncios Amores Solo a mis colegas Que aguanten nomás Que ya lo último Un año terrible Complejo Duro Muy sacrificado Y solamente aguantar Y terminar lo mejor posible Este año Oye Cristian ¿Cuándo termina? Nunca se sabe Es pregunta Oye pero yo creo que De verdad Los profesores Yo veo a los profesores De mi hijo Que están en un colegio Privado en Antofagasta A quienes saludo Inmensamente también Cómo han tenido Que a partir de una pantalla Pasar contenido Yo siento que Los niños no deberían Haber estudiado Bueno El 60% De los niños De Antofagasta No estudió usted No estuvo escolarizado En todo caso Ya Sigamos O tema Vamos con tema Bernardo Ya Oye igual Había pensado En Silvio Estaba rayando un poco Con el Con el disco Mujeres de Silvio Que yo creo que es el mejor Así que vamos con Cierta historia de amor Yo era un muchacho tranquilo Hasta que Dicó mi sueño más dorado Que era una mujer Algo mayor que yo Ella tenía 35 Y yo 18 Para mi favor Favor dudoso Empezó por regalarme Dos camisas Y un vestido Para que yo se los diera A mi mamá A eso le siguió Una lluvia De pequeños Regalitos Para mí Para mi entierro Hasta me Froté las manos Cuando supe Que vivía sola Desde que Por fin Se divorció Y en su casa Hice meriendas Comidas Y desayunos Hasta engordar Casi reviento Como verán Lo tenía todo Y me puse ocioso Me pasaba El día de la lectura Al amor Que quiere mi dueño Que quiere mi encanto Me decía Con voz azucarada Si me iba a mover Lo tenía todo Y me puse ocioso A pegarle a mi mujer A llevar los pantalones Como es la tradición Y ella iba a mi trabajo Para sorprenderme En algo ilegal Que era normal Me di cuenta Me di cuenta Que las cosas Ya no estaban En su sitio Cuando me empezó A coser La ropa Encima Al salir Después vino La algazara Las denuncias Y los llantos Al dormir Y pasó el tiempo Decidí dejarla Cuando una noche Desperté Y la vi que se lanzaba Sobre mí Con unas tijeras De podar sus matas Mientras me juraba Que no iba a ver A otra mujer jamás Me puse la ropa Y salí corriendo Entre amenazas Que no puedo repetir Me puse la ropa Y salí corriendo Sin sueños dorados Pero a salvo El honor Había amado a su esposa Con intensidad En otras palabras La había amado demasiado Consideraba La temprana muerte De la esposa Como un castigo Del cielo Por su amor Era la única Interpretación Que podía hacer De su muerte Desde que ella murió Se mantuvo alejado De cualquier tipo de mujer Ni siquiera contrataba A una mujer Para que se ocupara De la casa Empleó a hombres Para que cocinaran Y limpiaran No era que odiara A todas las otras mujeres Pero simplemente Cualquier otra mujer Le recordaba a su esposa Por ejemplo Para él Todas olían a pescado Igual que su esposa Preguntándose Si ese sentimiento También era castigo Del cielo Por amar demasiado Su esposa Se resignó A una vida Sin rastro De mujer alguna Pero allí En su casa Vivía otra mujer Y él no podía Hacer nada Al respecto Tenía una hija Y por supuesto Se parecía A su fallecida esposa Más que cualquier Otra mujer En el mundo La muchacha Comenzó a asistir A la escuela secundaria Una vez Cuando en medio De la noche Se encendió la luz En la habitación De la muchacha Espió a través De una grieta En la mampara Corrediza La muchacha Tenía un par De tijeras En las manos Mientras la utilizaba Tenía las rodillas Levantadas Y separadas La vista baja Durante un largo rato Al día siguiente Después de que la muchacha Se hubo marchado A la escuela Él se estremeció Cuando secretamente Fijó la vista En el filo De las tijeras blancas Otra noche Nuevamente Se encendió la luz En la habitación De la muchacha Espió a través De la grieta De la membrana La muchacha Dobló una tela blanca Y la llevó Afuera de la habitación Se oía correr el agua Enseguida La muchacha Encendió un fuego En el bracero Del carbón Colocó la tela encima Y se sentó Junto al bracero Luego Rompió a llorar Cuando terminó Comenzó a cortarse Las uñas Sobre la tela Las uñas Cayeron Cuando quitó La tela A él El olor De las uñas Quemadas Le provocó Náuseas Tuvo un sueño Soñó que su esposa Muerta Le decía a la hija Que él había visto Su secreto La muchacha Dejó de mirarlo En la cara Él No amaba a su hija Se estremecía Al pensar Que un día Los cielos Castigarían a un hombre Por amarla demasiado Finalmente Una noche Dada en mano La muchacha Contempló la garganta Del padre Él lo supo Cerró los ojos Resignado Ese era el castigo Por amar a su esposa Intensamente Por amar demasiado Una mujer Sabiendo que la muchacha Atacaría al enemigo De su madre Esperó el cuchillo Notable Oye, ¿cómo se llama ese cuento, Fran? Se llama Amor aterrador Era un poco Pero yo creo que se hacía necesario Leerlo completo Yo creo que fue Uno de los mejores cuentos De la segunda parte Bueno, Caguabata Se caracteriza Por manejar muy bien Sobre todo Los aspectos De la psicología femenina Los que hemos leído Lo tristes Nos enamoramos De las mujeres De Cierto De Keiko No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? La mujer antigua Digamos, la pintora Oye Y ¿Ah? ¿Cumico? Cumico No lo olvides La chica Caguabata Ya, Fran Cuéntanos de este cuento Oye, bueno Les leí el cuento completo Me llamó mucho la atención Porque Bueno, aparte de De este libro Nosotros hemos hecho Bailarinas Y Lo bello y lo triste Y en Todas las partes del libro Hay algo que Por lo menos a mí Me hizo recordar Lo bello y lo triste Que era un poco Este cuento Y el de La chica del dragón Que fue el que leyó El Bernardo hace un ratito Que claro Pasa esto de que El gallo Amaba demasiado Su esposa No quería ver más mujeres No quería su hija Y su hija lo mata Entonces Tiene esas cosas Que son así como Muy sutiles Spoiler Que pasa un poco En lo bello y lo triste Cuando así como El pic De la Como de la Del clímax Del Del texto Se desarrolla En la última hoja Ya En este Bueno, para ti Para ti, Fran Te contestaste a tu hermano Cuando terminaste de leer Lo bello y lo triste Lo golpeó Terminó Él estaba con una botella Y le empezó a pegar Muchas cosas Y dormía Es que Son esas cosas Esas cosas Que tiene Caguabata Que es muy sutil Descriptivo Amoroso El hombre estaba Enamorado Pero no amaba a su hija Y de repente La hija lo mata Entonces Son esas cosas Que no sé Son como A nivel de genio Porque Recordar que Escribía este libro Cuando tenía como 26 o 27 años No estamos hablando No estamos hablando De la última época De la literatura Que es un poco Por ejemplo Lo que pasa Con lo bello y lo triste Ya O el maestro del go Que incluso Es una obra póstuma Es el primer libro Que escribe 27 años Este libro Es de 1926 Oye Pero yo también creo Recordándome también De Bueno De lo bello y lo triste De bailarina Que también hay una Que no leí el cuento Que dijo La Fácil Porque no me leí el libro Soy porra Pero sí Uno En esta Impotencia La impotencia Que es un poco Lo que cruza La obra De Caguabata También está Esta Esta pulsión Del amor Como amor Sexo afectivo Y un poco Como el miedo A un incesto También yo creo O sea De lo que tú leías O sea Cómo no es capaz De mirar a otra mujer Porque no es capaz De Generar un vínculo Distinto Que no sea El del deseo Sexual Hay como ciertos Tópicos Claro En el caso De lo bello y lo triste Es cuando Keiko toma Al hijo Como que lo lleva A pasear Y después el hijo Desaparece Y a todos Nos da la impresión Que al final Keiko lo termina matando Entonces claro Cruza el horror Pero en el fondo Muestra el horror Como parte De la naturaleza humana No como Este horror Que de pronto Entra en un estado Crepuscular Sino que Porque ves tú Que llega Y se entrega A la daga Sabe que tiene Que ser muerto Por este padre Imposibilitado De amarla Yo solo quiero decir Una última cosa Y me voy a retirar Lentamente Mientras leí A Caguabata Me pregunté mucho Cuánto leen Efectivamente A Caguabata Y que en realidad No pasan Del primer libro Porque en realidad Yo sentía Siento digamos Que es como Un autor perfecto Para picarse Intelectual Y de alguna forma Dárselas con aire De superioridad Intelectual En el sentido De que Es japonés Por lo cual Le da un toque Medio exótico Habla mucho De los sentimientos Y las emociones Y las emociones Femeninas Entonces Hay un tufillo Medio snob En sus seguidores No es el caso tuyo Fran por cierto Te maneja ahí Pero La daga La daga Ahí La daga Aquí La daga Entonces No sé Me preguntaba mucho Me preguntaba Si realmente Se lee O se dice Que se lee A Caguabata De hecho encontré Yo pienso Yo pienso que Sí Casi no hay podcast Esta cuestión La que uno se apoya Muchas veces Casi no hay Pero Yo pienso que En general Se dice Que se lee Más de lo que se lee No importa De qué autor No importa De qué autor Se trate La gente Se lee Dos o tres frases Así como Ah ya escuché esto Entonces tú Tiendes a tener Citas que son Y además Uno Lo nota al tiro Porque son incapaces De hacer la intertextualidad Que no se cruzan Por la obra De Caguabata Te voy a decir Que Caguabata No es de mis autores preferidos Yo creo que deberíamos Hacer una temporada Me encanta Yo tengo historia En la palma de la mano Es preciosa Pero Así como cosas cortitas Pero por ejemplo A mí la viola triste Me gustó Pero me agotó Y bailarina Definitivamente Hoy Yo creo que deberíamos hacer Todos los libros De Caguabata La república De Caguabata Pero Dios mío Y en eso vamos a derivar Para que no se lance Para que siga Melancólica Ya Oye chicos Últimas consideraciones Ustedes que pueden Sí Yo solamente quiero Cerrar con esto Y aquí me despido El último cuento Del libro Se llama La puesta del sol Y creo que Fue El mejor cierre En el mundo mundial Para un libro como este Porque Tiene Incluso Me dio Una sensación De tener elementos Surrealistas De por medio Es un cuento Muy breve De un par de páginas Pero es perfecto Y termina de esta manera Dice Entonces el sol Que hasta ese momento Había estado atrapado En el techo Del depósito De la casa de empeños Al final de la calle Que corría De este a oeste Se derrumbó Sin el menor ruido Ah En ese instante Toda la gente Que caminaba por la calle Suspiró levemente Y aminoró el ritmo Pero no se dio cuenta De lo que había hecho Sin embargo Los niños que jugaban En el extremo oeste De la calle Miraron hacia el oeste Todos agacharon Cobraron ánimo Y saltaron Intentaban avistar el sol Puedo verlo Puedo verlo Mientes No puedes ver nada Oye No alcanzamos a tocarlo Pero me imagino Que los cuentos Deben estar liberados Hay uno Que igual fue uno De mis favoritos También por esta Por esta forma Que tiene Caguabata De describir Y representar A las figuras femeninas En sus libros Y sus cuentos Que es Sala de espera De tercera clase Que esta mujer Que se juntaba Con los hombres Dependiendo así como En la tercera clase En la segunda En la primera Y de repente Se enojaba Cuando le decía Juntémonos en tercera clase Y los tipos Y los tipos llegaban Le decían Oye Pero como se te ocurre Que yo voy a ser Una mujer Que va a tomar Un tren En tercera clase También lo encontré Encontré Que era como De los Estos como Están un poco más alto De la media Profe 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 está melancólico Mírele su carita Sufre Quedó Impotente ante lo potente Impotente ante la potencia Del amor Sí Yo lo último Quisiera decir Que son estos textos Que son un desafío Leer Como muchos De los textos Que nosotros Leemos en la república Porque Es toda una experiencia Sensorial Cabo Abata Esto de aludir Constantemente A la belleza De las cosas Esta Es casi una experiencia Religiosa Es una experiencia Religiosa Sí Es como el eje Hay que vivirlo Claro No pero ahora Pero mira Pero Cristian Tú después Lo citas Entonces claro Por ejemplo Caguabata Sí No ahora Lo puedo citar Claro Me lo leí A tirones Pero lo leí Ya Chicos Entonces Llenos de actividades Los invitamos A Bueno A ser parte De este momento Histórico Y difícil Nosotros seguimos Con las mamitas Rezando todos los días A las 18 horas Fuera de la catedral Por la libertad De los chicos Y jóvenes presos Durante la revuelta Y esta ha sido La República de las Letras Muy buenas noches Gracias por ver el video